Dicen que a algunos nos gusta hablar de dos Españas. Claro, ojalá no hubiera dos Españas, pero es que hay dos Españas. Hay una España de gente que lleva a sus niños a colegios privados, que viven en chalets con 18 cuartos de baño, que tienen sanidad privada, que tienen seguros de pensiones privadas, que tienen tres coches y les va de puta madre. ¿Y quiénes son esos? El 5% de la población. Y el resto, que se jodan.